Buenos días desde la Antártida, desde Juan Carlos I. Soy Jordi Felipe, el jefe de base. ¿Qué tal todo? Muy buenos días, Jordi. Encantado de escucharte, alto y claro. Por aquí, estupendo, con frío, no tanto como adivino por vuestras caras que tenéis allí, y con buen tiempo, con sol, aunque también estoy viendo que tenéis algún agujero en las nubes y se ve el cielo por el momento. Sí, por ahora aguanta, lo que pasa es que la previsión es bastante viento y nubes, o sea que esto me parece que va a ser un ratito corto ahora por la mañana. Pero bueno, como puedes ver aquí con todo el equipo, disfrutando del sitio, aunque este año un poco duro con tanta nieve, pero bueno, es lo que esperábamos en la Antártida. ¿Estáis teniendo más nieve que otros años, que otros momentos? Bueno, al menos, pues, yo creo que debe ser el segundo año con más nieve desde el 2007, o sea que sí, ha sido un año desde el anterior. A veces desde esta época hay la mitad o menos. Pero bueno, aún así deja trabajar y tenemos agua, que es lo importante, y se puede hacer todas las actividades. Bueno, porque lleváis, todavía no llega un mes desde que habéis llegado a primeros de este mes de diciembre y ya tenéis en marcha todos, la base supongo, si no, no estaríais allí con esa cara de, por lo menos, de sufridos, pero contentos. Pero los proyectos también están en marcha todos. Sí, de hecho, llegamos el 30 de noviembre y desde, al cabo, dos o tres días, desde el 3 de diciembre más o menos, la mayor parte de los proyectos ya estaban funcionales a pleno rendimiento. Y a día de hoy, básicamente funciona todo. Tenemos algunos problemas, pero eso siempre pasa, de máquinas que se estropean, que hay que volver a reparar y demás. Pero en líneas generales todo está funcional y, de hecho, aparte de los proyectos, marchan en menos de una semana. Ya se vuelven para España los proyectos que hacen primera fase y tendremos incorporación de nueva gente a partir de, bueno, en 15 días más o menos. Bueno, porque tenéis allí una pequeña muestra de distintas nacionalidades, aparte de los nuestros, los españoles, de las universidades de Granada, de Alcalá de Henares, de Madrid, Politécnica y Complutense, pues estáis los del Consejo. Los del Consejo, ¿acabáis esta primera fase con los contaminantes orgánicos, con las comunidades microbianas, con la formación de nubes? ¿Acabáis o seguís todavía en esta primera fase? Yo creo que eso te puede explicar mejor Jordi Dax, que es el IP del proyecto, que lo tengo aquí. Sí. Y te lo puede explicar él, pero bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás? Un poco más frío que en Barcelona, ¿verdad? Sí, mucho más. Pero bueno, tampoco la temperatura es tan baja, pero aquí hace mucho viento y parece que ha dado mucho frío. Bien. ¿Y cómo van los proyectos entonces? Pues, bueno, yo llevo a que se hace contaminantes, vamos a la plena marcha ahora, estamos mostrando todo, todo va bien. Bien, gracias a los técnicos de la base. Y bueno, yo ya vuelvo en una semana, pero compañeros míos vienen en enero, así que continuamos hasta finales de febrero. Bueno, pues oye, estupendo. Ya le transmitiré a Grimal y a toda la gente de allí lo bien que te veo y lo bien que van las cosas. Por mi parte, sabéis que, bueno, pues que tenéis los saludos de Jordi Sorribas, del jefe de la UTM. Tenéis también del director de Albert Figueras y, por supuesto, también de Tintorea, aparte de todo el staff de presidencia, que sabían que íbamos a poder hablar, si el tiempo lo permitía y las condiciones técnicas, y veo que podemos hablar perfectamente. Sí, hemos, bueno, ha sido un poco difícil hacerlo, pero sí, por lo menos este año se consigue algo más efectivo y por lo menos que se nos vea, porque normalmente cada año las comunicaciones se quedaban solo en audio y era un poco complicado. Pero la verdad es que eso es gracias al equipo y la parte científica, por supuesto, que además la apertura la hicimos con ellos y nos han apoyado en todo momento. O sea, que ha sido un trabajo realmente de equipo con el apoyo de todos. Oye, aparte, al margen de la cuestión científica y técnica, que ya veo que va bien y todo funciona correctamente, ¿tenéis previsto algún tipo de celebración especial para estos días o lo estáis montando o pensando en ello? Pues la verdad es que no. Curiosamente, este año, como ha sido todo tan acorri, con tanto activo y tanto trabajo, no. Sí que es verdad que ayer noche, hablando con la gente, decíamos, es que no hemos puesto ni luces de Navidad aún. Y es verdad que nos tocará hacerlo corriendo hoy y mañana, pero bueno, sí, celebraremos Navidad, Nochebuena, Navidad y fin de año. E intentaremos quedar con otra base que tenemos más o menos cerca, que es una base de Bulgaria, que tenemos mucha relación con ellos. Y normalmente en estas fiestas es con los que quedamos para hacer comidas o cenas y un poco pasar mejor estos días que estamos lejos de la familia. Muy bien, porque la vuelta definitiva la tenéis a finales de febrero, me parece. Sí, la previsión es estar el 1 de marzo en Ushuaia, Argentina. Con lo cual es salir, planeamos cerrar la base sobre el 26 de febrero. De acuerdo. Oye, pues, mira, encantado de hablar con vosotros. Por favor, transmitirle mis felicitaciones, además del apoyo que tenéis, que sepáis que estamos pensando en vosotros, animándoos, pensad que os animamos y que os apoyamos en los momentos, sobre todo cuando tengáis más frío o cuando penséis que estáis lejos, que la verdad estáis muy, muy lejos, pero bien, que estáis, por lo menos, sostenidos desde aquí moralmente. Y felicitar, felicita, por favor, a todos los componentes, los investigadores, los técnicos de la base y que paséis unos días, pues, estupendos y que tengamos un año todavía mejor. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, igualmente.